El manejo de los desechos incide directamente en los sistemas de drenaje de aguas lluvias de la ciudad. Pero lamentablemente es usual ver alcantarillas rodeadas o taponadas por basura de todo tipo. De ahí que se recuerda a los ciudadanos la obligación de mantener limpias sus aceras. ¿Por qué? Porque estos desechos muchas veces llegan hasta las cunetas. Y las cunetas con las lluvias o con el viento llegan a las alcantarillas y esto hace que se taponen todas las alcantarillas y posterior una inundación. De respetar los horarios de recolección de basura. La ciudadanía tiene que poner sus desechos en fundas resistentes, debidamente cerradas y anudadas. Estos desechos tienen que ser colocados en las aceras, en el frente de su casa. Está totalmente prohibido, bajo ordenanzas municipales, colocar sus desechos en las parterras centrales. Y de utilizar, para ciertos desperdicios, los centros de acopio que tiene Puerto Limpio en distintos puntos de la urbe. En el caso de que tengan objetos grandes, que por general el carro recolector no los puede proceder, tienen que buscar el centro de acopio más cercano. Por su parte, Interagua ejecuta la colocación de nueve válvulas Tiflex en zonas vulnerables cercanas a los ramales del estero salado. Cuyas descargas de aguas lluvias han sido cerradas por basura o por los rellenos en los asentamientos humanos. Son unas válvulas especiales que permiten la salida del agua, pero no el ingreso de agua. Entonces, eso va a permitir que cuando suba la marea, no entre agua de la marea hacia los sistemas de aguas lluvias. Solo así, con la colaboración de los ciudadanos y el trabajo de los organismos competentes, se puede enfrentar de mejor manera los estragos de la estación lluviosa en Guayaquil. Informo, Marcela Maquilón.